El magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Pedro Esteban Penagos López, consideró que las redes sociales deben regularse en materia electoral para evitar la falta de equidad en la contienda derivada de situaciones de índole financiera. Durante una conferencia impartida en el Estado de Baja California, reconoció que las redes constituyen el instrumento más importante para hacer oír y atender la voz y la voluntad ciudadana, maximizando el ejercicio de la libertad de expresión. Además, dijo su uso tiene la ventaja adicional de que no se necesita permiso o concesión y no genera costo alguno, excepto en casos de publicidad contratada. El magistrado sostuvo que las redes sociales son producto de la deliberación social, que es la base de la democracia, por lo que se debe hablar de ciberactivismo político electoral como un nuevo modelo de participación democrática del siglo XXI. Para Informativo, Claudia Cárdenas.